Otro día más y otra recetita más. Hoy vengo con una receta sencilla, muy bien de precio, como todas las que yo hago, pero buenísima. Vaya a ver, ¿os gustan las sardinas? Porque hoy vamos a hacer sardinas, pero de otra forma diferente. Este plato se hace mucho por mi tierra, por huelva. Vamos a los ingredientes. Mirad, yo he comprado como medio kilo o 600 gramos de sardinas, de estas buenas de asado. Ahora, ¿lo veis? Le vamos a poner, le vamos a poner, os voy a explicar una cosa, la vamos a cocer. Para cocerla, le vamos a poner unos ingredientes y para aliñarlas, le vamos a poner otros. Venga, vamos con ello. Lleva tres hojitas de laurel, bastante cebolla, culantro, porque a nosotros nos gusta mucho el culantro. Al que no le guste el culantro, pues le pone perejil y ya está. Pero probarla con culantro está buenísima. Nosotros le vamos a poner tomate cherry, porque como siempre os digo, he abierto el frigorífico y lo que tenía en el cherry. Si tenéis tomate de peda, tomate del que queráis, cortado a cuadritos, perfecto. Vinagre, este lo veis así porque es de manzana, natural. Lleva su sal correspondiente, su aceite de oliva, le podéis poner también vinagre de este de Jerez, que es muy bueno. Pero al ser oscuro, a mí no me gusta tanto como este de manzana. Y como no, pimienta. Bueno, pues el primer paso, vamos a cocer la sardina. Venga, venirse conmigo a los favores y os explico cómo. Venga, vamos a cocer la sardina. Mira, vamos a poner aquí en la cazuela, la sardina. Bien puestecita. Vea, la última sardina. Le vamos a poner aquí las tres hojitas de laurel. Y vamos a cubrirla de agua. Ahí. Cubierta solo. Le vamos a poner un poquito de sal. No toda la que hay aquí. Una poquita. Así. Así va bien. Le vamos a poner también aquí para que cosa. Porque tengo perejil. Si no tuviera, no le pondría, ¿eh? Una ramita de perejil. Le vamos a poner también un poquito de pimienta. Ahí. La vamos a tapar. Y una vez que hierva, la dejaremos sobre unos tres, cuatro minutos. No más. Ya están cocidas. Han pasado. Mirad. Dos minutitos. Ahora las vamos a apagar. Vamos a apagar la vitro. Y la vamos a dejar ahí hasta que se entibie. Vamos a ponerla así. Y vamos a esperar otro cuartito de hora que se ponga el agua más fría. Ya están que se pueden coger con la mano. Están tembladitas todavía. Y mirad. Nosotros la limpiamos así. Le hemos quitado la colita. Ahora le quitamos la cabecita así. Le metemos el cuchillo para sacarle las tripas y todo. Lo veis. Se queda limpito. Y ahora empezamos a rasparle así. A quitarle todas las escamas y toda la piel. Lo veis. Así. Hemos terminado con esta. Ahora con la mano. Así. Y repasamos el cuchillito. De la forma que ustedes quedan. Pero dejadla así limpita. Y la ponemos ahí en la fuente. Le quitamos una. Lo que ustedes veáis. Y se lo vais quitando. ¿Lo veis? Se quedan así limpitas. Venga. Pues yo voy a seguir limpiando la sardina. Ahí. Quitándole la cabecita. Y todo lo demás. Así. Una a una. Y ahora mismo. Las vamos a aliñar. Ya tenemos la sardina en la fuente. Aliñar y limpiar. Lo más posible. Bueno. Y vamos a empezar a aliñarla. Un aliño sencillo. Os quería comentar. Si os gusta el pimiento. Añadirle pimiento. Pimiento rojo. Pimiento verde. A nosotros nos gusta así. Simplemente. Y así la hacemos. Le podéis añadir lo que os guste. Miren. El tomate picadito. Vamos a ponerse. Ahí. Le vamos a poner también. La cebolla. Que como veis lleva bastante. Ahí. Vamos a ponérsela toda. El cilantro. En nuestro caso. Bastante. Ya os dije antes. Que no os gusta el cilantro. Pues perejil. También está muy buena. Le vamos a poner también. Su poquita de sal. Para las verduras. Que no le hemos puesto. Hay. Un poquito de sal. Le vamos a poner todo el vinagre que hay aquí. Porque tienen que estar fuertecita. Ahí. Y le vamos a poner también. Y le vamos a poner nuestro aceite de oliva. Buenísimo. Nuestro. De nuestra tierra. Hay bastante aceite. Y como no. Un poquito de pimienta. Y le vamos a dar una vueltecita. Para que todo. Se junten. Tomatito. Y todo lo demás. Mirad. Mirad. Mirad que plato. Más espléndido. Con sus sardinas debajo. Mirad. Mirad. Esto está. Buenísimo. Pues nada. Este. Ha sido mi plato de hoy. Sardinas aliñanas. A mi estilo. Como siempre. Os voy a decir una cosita. Si la dejáis. Dos o tres horitas. Aliñaditas. Le metí en el frigorífico. Incluso para el otro día. Está. Magnífica. Pues nada. Otro día más. Con una recetita sencilla. Muy bien de precio. Y riquísima. Como siempre. Espero que os haya gustado. Y hasta la semana que viene. O hasta mañana. O hasta pasado. Con otra recetita. Chao.